Bueno amigos, continuamos en el programa En la Mira Lima Norte por GAN TV Canal 97 y en esta oportunidad nos visita el regidor Rafael Figueroa Santos. El programa anterior nos dio algunos alcances de lo que está ocurriendo en las sesiones de consejo. Al parecer están metiendo acuerdos o se podría decir convenios, en el cual no le parece correcto porque estos se deberían, en todo caso, de acuerdo al reglamento o de acuerdo a lo que indica, deberían estar presentados durante 48 horas, me parece, o debería de ser así. Bien, regidor Santos, regidor Figueroa, coméntenos, ¿qué está ocurriendo en la municipalidad a raíz de esta inquietud donde usted nos ha indicado que se firmó un convenio en el cual se aceleró desde las 8 de la mañana a 11 o 1 de la tarde, ya estaba, ya se podría decir, el 80 o el 90% para la aprobación más de los regidores? En principio, pues, saludarte y agradecerte por la invitación al programa. Es cierto, ¿no? Es extraordinario la forma como se desarrolla un tema que es de interés, me parece, particular. Porque el tema que se trata en este caso es el tema de la telemedicina, que es la atención por teléfono y se le entrega la medicina al usuario, que vendría a ser el trabajador municipal. Directamente dirigido hacia el trabajador del CAS y el FUR. Directamente dirigido a esos trabajadores. El detalle es que en este tema, este convenio ingresa a la municipalidad a las 8 y media de la mañana, un expediente más o menos voluminoso, de más de 100 páginas. Y ese expediente, pues, para la 1 y media, que es la sesión de consejo, ya había pasado a las áreas y había tenido los informes correspondientes aprobatorios de las diferentes áreas. Entonces, extraña, pues, la celeridad sobre un tema determinado. Pues no se da eso. ¿Es la primera vez que ocurre este tipo de convenio o quizás se le viene sorprendiendo a los regidores? De cierto modo, pues, existe ya esa práctica, ¿no? Sí existe. Esa práctica es común, es frecuente en la medida de que se cita por una determinada agenda y a la hora de tolacarse o llegar a la sesión aparecen otros temas. O sea, no se cumple con el requisito de que se haya citado. No se cumple la agenda para cual se le lleva a un consejo en el cual, pues, se mete un convenio y, lógicamente, el regidor no va a tener el tiempo de estar leyendo las cinco hojas que usted, como usted acaba de indicar, ¿no? Sí, pues, el detalle es de que, por ejemplo, para esa sesión específicamente se iba a tocar dos puntos, ¿no? Y los dos eran viajes del alcalde a Colombia y a México. Y al final apareció dos temas más, pues, ¿no? Que viene a ser este tema de la aprobación de este convenio de la telemedicina, pero a la vez fue la derogatoria de un convenio ya aprobado hace dos meses sobre el mismo tema. O sea, en ese mismo acto, en esa misma sesión de consejo, se desaprobó o se dejó sin efecto ya un convenio, o sea, sobre el mismo tema, o sea, lo mismo, pero que no se había un poco desarrollado. Entonces, como punto preliminar, se desaprobó ese acuerdo, se quedó de lado y se aprueba lo otro que entró en el día, pues, no es una cuestión ligeramente rápida, pues, ¿no? Más aún teniendo en cuenta que, por ejemplo, el que les habla ha promovido un convenio con el INPE para que nuestra comunidad pueda sacar sus certificados de antecedentes judiciales y eso está desde el año pasado. Esta institución lo ha dejado el año pasado y hasta ahora, por la burocracia, pues, todavía no se presenta. A ver, coméntenos cómo es este convenio y a quiénes directamente va a ir beneficiado. Eso, lógicamente, es un convenio, una propuesta que usted lo ha puesto al consejo y ha sido aprobado. Pero, sin embargo, la administración todavía un poco lerda, ¿aún no se concreta este acuerdo? Claro, no. El convenio viene a ser entre dos instituciones. En este caso, pues, viene a ser la institución, el Instituto Nacional Penitenciario, el cual emite certificado de antecedentes judiciales. El Poder Judicial emite el certificado de antecedentes penales. Entonces, en este caso concreto, el INPE ha mandado ya a la Municipalidad de Comas una propuesta de convenio. Y esa propuesta de convenio, ¿en qué beneficiaría a la población de Comas? Que el poblador de Comas ya no tendría que ir hasta Bancai, que es donde emiten esos certificados, sino lo tendrían que hacer en el INPE. Bueno, el poblador de Lima Norte, se podría decir, ¿no? Claro. Pero eso está entrampado dentro de la burocracia, a pesar de que nosotros ya lo hemos requerido en diferentes oportunidades. La institución que emite esos certificados ya entregó ya la propuesta, pero está durmiendo el sueño de los justos, pues, ¿no? O sea, es extraño que con un tema que se necesita, de repente, el beneficio común no se desarrolle de la manera más eficaz, pues, ¿no? Y el otro tema que viene a ser una cuestión de intereses, podría decirse, ¿no? Porque es una cuestión comercial, ¿no? Entregar medicinas, todo eso tiene un costo, ¿no? Entonces, eso sí lo hacen de modo rápido, ¿no? Es extraño la forma como se desarrollan las cosas. Claro, en todo caso, debería de haber equidad. Si se han presentado dos propuestas, usted lo acaba de indicar, dos convenios, uno que ya el INPE lo ha presentado desde hace mucho tiempo y causa sorpresa, pues, de que en breves horas este convenio va al Consejo y lógicamente lo aprueban. Bien, regidor, estábamos revisando nosotros algunos medios de comunicación del día de ayer, sábado, perdón, viernes, viernes 4 de mayo, donde indican que los convenios se apuntan a la revocatoria de Nicolás Cusunoki. Este es el diario La Razón del fecha 4 de mayo, donde indica, pues, en portada, los convenios se apuntan a la revocatoria. Estamos visualizando otro medio, el MEN, que es también un medio de comunicación a nivel nacional, donde indica que los convenios se apuntan a la revocatoria contra Nicolás Cusunoki. En el interior indican que ya tienen aproximadamente 90.000 firmas. Y otros medios de comunicación de la semana anterior, Expreso, trata el tema sobre la minería ilegal en el cementerio Luz Eterna, que está ubicado en Coique. ¿Cuál es la posición de usted? Es más, tenemos también otro medio de comunicación nacional, El Sol, donde indican que podrían darle 10 años de cárcel al alcalde de Comas. Ya los medios locales esto lo han venido difundiendo. Ahora los medios nacionales están tocando este tema. En La Primera, en el periódico La Primera, también ha señalado que podrían darle 10 años de cárcel al alcalde Cusunoki. ¿Usted cree que toda esta irregularidad estaría mermando para que el ciudadano siga rellenando los planillones para la revocatoria? ¿O cuál cree usted que es la posición o la posición de algunos regidores que sí están velando por el interés del distrito? Definitivamente se ha tocado un tema muy importante, el cual es el tema del cementerio de Coique. Ese tema, pues, el que les habla lo planteó en una sesión de consejo, una vez producido el hecho, debido a que nosotros tenemos de algún modo cierta coordinación con la población y la población solicitó nuestra presencia en el lugar y nos constituimos. Y una vez que nos constituimos, presentamos un pedido, un pedido para que ese tema sea tocado en una sesión de consejo. Y definitivamente, pues, a la mala disposición que se tenía de tocarse ese tema se tocó debido a que había cierta presencia de la población. Entonces, el alcalde, de algún modo, en una reunión previa entre la comisión, la comisión, el que les habla y el alcalde, se exigió de que se dé a marcha atrás a ese tema del cementerio de Coique. Y efectivamente, efectivamente, en la sesión de consejo se aprobó que esa resolución del gerente de desarrollo urbano, al cual responsabilizamos de este tema, pues, no, porque él actuó también de modo diligente para darle posesión al supuesto propietario. Inclusive, fue con el serenazgo y le dio posesión, creo que rebasando sus atribuciones. Pero eso se, un poco, se solucionó documentalmente en la sesión de consejo en la que se aprueba de que eso tiene que ser revertido y se comprometió el alcalde y se comprometió el gerente municipal a que eso se dé un retroceso y efectivamente se dio a través de documentos. Pero lo lastimoso del tema es que, a pesar de que existen los documentos del caso, no se ha dado en los hechos. Pues, si uno va al cementerio, se ve que sigue operando, pues, ¿no? Entonces, habría que contrastar la realidad con los documentos del cual, pues, ya aquí ya vendría a haber la cuestión política, la voluntad política de que se solucione este tema. Claro. Ahora, todo este tema, lógicamente, vamos nosotros a tocarlo en el siguiente bloque porque también nos preocupa el tema que se viene utilizando los recursos, como usted ha indicado, ¿no?, del municipio, ¿no?, lógicamente señalando, pues, este, esta minería ilegal donde ya ha sido denunciado y ha tenido el rechazo también del Ministerio, del Ministerio de Energía, donde ya ha enviado una resolución ministerial rechazando de plano este pedido por el señor Gerber Vidal Domínguez. Nosotros nos vamos a una pausa y continuamos en el programa en la Mira, Lima Norte, por GAN TV, Canal 97.